Bueno cipotes, vamos a estar tratando de hacer un campo de tiro Esto es lo que yo tengo ahorita, para mientras había hecho De poner estos zacates, venidos de zacate y este cubo Pero voy a profundizarlo de la parte de atrás Para que tenga unos tiros más largos Quiero ver si imprimen estos árboles, hacemos algo Vamos a preparar un video para ver que podemos hacer Verdad, estén calientes, a ver como queda después Ya limpiamos el fondo Lo que voy buscando es hacer un estrecho Para poder tirar Y poder poner las siluetas De los Como dejar un ciclo con los Los animales Para poder poner las siluetas Pero ya con nuestro casi tenemos uno que andamos a buscar Vamos a ver que vamos a hacer mejor aquí Ahí circulamos más basura por allá, ahora hay más tierra Vamos a ver que buscamos ahí Voy a tratar de hacer unos tiros Pero como les digo, este de Nueva York ya se puso bien frío Voy a ver cuánto quedó No sé si voy a A completarlo Este video Porque se ha puesto frío Se recuerdan que les dije En uno de los videos Que Que Una de las cosas Bien importantes Miren, hoy estoy yo solo Así que Discúlpenme por los movimientos Que vamos a hacer Se recuerdan Se recuerdan lo que les enseñe Wow Se ha puesto frío Esto es muy importante Miren A 35 yardas El día yo puedo retroceder Ya lo puedo hacer un poco mejor ¿Verdad? Así que Vamos a hacer un tiro Comenzando El primer 35 yardas Tengo más o menos 30 Vamos a ver cómo nos quedó Wow Está frío Uh Genial En 35 yardas Está casi al centro Entonces Ya yo si lo retrocedo Más para atrás Lo puedo hacer un poquito Creo que es de 50 60 Ya por el carro Me quedaría un poquito más grande Wow Así que Este campo de tiro Hace excelente Vuelvo y les repito Hoy Miren Tremenda Tremendos arcos Bien pequeño Compacto Se lo recomiendo Este también Un día de esto Voy a estar haciendo un review De este Un poco más profundizado Ahorita sobrejo el campo de tiro Nuevo campo de tiro Lo vamos a ir modificando Porque tengo como les digo Limpiar Limpiar todo esto ¿Verdad? Para que él pueda Quedar un poco limpio Así que Vamos a hacer otros tiros Miren Voy a ver si hago unos tiros Unos tiros Sentados Acurrucados Como le quieran llamar Porque ustedes saben en esto De que La La cacería uno nunca sabe ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver si 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 lo logro desempeñar Hagan cuenta y caso De que El venado está Usted no se puede levantar Vamos a ver Wow Vamos a ir hacia allá Bueno voy a tirar la última flecha Porque son tres Estas flechas son las de práctica Como yo les dije en principio Las flechas de práctica No tienen la misma consistencia Que las Las de Que ocupo para tirar ¿Verdad? Uy Bueno Les voy a enseñar el tiro 35 yardas Vamos a ir rapidito A tirar A chequear ¿Verdad? Como quedó Wow Se ha puesto Pero bien bien frío Ya les digo Por favor Suscríbanse Compartan el video Que los cipotes En la Pesca y caza Estarán pronto Miren Miren No es broma Lo que les estoy diciendo Tiros Casi Casi el 100 Ahí el venado Cebadera Como decimos nosotros Así que Dios me los bendiga Cuídense Y en el próximo video ¿Ok?